Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Capri. Aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 11 al 17 de marzo. Capri, soy luna ascendente y Venus en Capricornio. Recordándote Capri que es general, toma lo que te resuene lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro Capricornio que lo recoja. También quiero recordarte Capri que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto Capri te voy a mandar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta cariño es general. Junto con la información Capri te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago. El número 2 cielo es el número que te dan para esta semana Capri. Número mi vida que si lo estás viendo ahí de manera constante puede tener un mensaje importante ahí para ti Capri de tu ángel de la guarda. Te sugiero que busques su significado espiritual y angélico de el número 2 mi amarísimo Capricornio. Capricornio. Vámonos con mi Capri y las iniciales para esta semana. Iniciales que pueden resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial. Inicial X. Si te menciona un signo mi amor y resuena con esta persona o lo tienes en tu carta, ve a verlo. Inicial C. Inicial J. Signo que tengo fuerte aquí mi amor. Cáncer y Capricornio como tú. Te resuena mi vida cáncer porque lo tienes en tu carta o tu persona especial este eso, ve a ver a cáncer. Te resuena Capricornio porque tu personita especial es Capricornio, pon mucha atención a el video. Si no, cariño, presta atención porque el hecho que te haya salido tu propio signo significa que hay un mensaje importante aquí para ti. Sí, ángel, el arcángel para esta semana es la carta de la muerte, el arcángel a traer contigo, cariño, donde te habla de liberación. Algo mi amor termina para ti, pero es como esto que termina, esto que sale de tu vida te va a liberar. Pues es posible, por ejemplo, si hay una rotura entre tú y tu persona especial, puede ser, cariño, que por fin te libere de todo esto, que ya sane por completo, que te des la oportunidad con alguien más o sencillamente avanzar con tu vida. O que tu personita especial, cariño, se libere de lo que le impedía a él, a ella estar contigo. Se me volteó el arcángel Gabriel y ya es mucho. Tenemos aquí el arcángel Gabriel que quedó, que me habla de comunicación. ¿Qué te quiero yo decir? ¿Algo quiere decirte a ti el arcángel Gabriel? Porque el hecho que se me haya volteado aquí mientras barajeara y que quedara debajo del mazo es como que, oye, Juanita, no vas a decir nada de mí. Yo estoy aquí sacándote la lengua y tú me vas a ignorar, Juanita. Puede ser, mi amor, que para los capricornios con contacto cero con esta persona, mi vida, que venga una comunicación muy pronto entre tú y esta persona, que esta persona se comunique contigo, mi amadísimo capricornio. Para los capricornios que estén solteros, que no tengan a nadie, es posible, mi vida, que la carta de la muerte esté aquí hablándote de que, mi vida, prepárate para decirle adiós a la soltería. Porque muy pronto vas a conocer a alguien donde tendrás charlas con esta persona largas, a largas horas de la noche. No sé por qué me dijeron a largas horas de la noche. Para otro, que mi amor, que sean solteros, te puede, si tú me dices a mí, Juana, ya yo estoy conociendo a esa persona, pues felicidad en mi vida porque esto va a traer un antes y un después a tu vida. Capricornio con persona especial, capricornio con persona especial, que viene esta semana, el ángel de balance, capricornio soltero, que viene esta semana, wow, citas. No sé por qué me dijeron con este tres de copa, citas. Debajo del mazo, aquí está la caja fuerte vacía. La caja fuerte vacía es lo que nos representa aquí, mi amor. Si te están hablando de tu persona especial, esta persona es tuya, mi vida, a nivel emocional. Se siente vacío desde la última vez que te vio, desde la rotura de usted, Edo. Es como que esta persona ha experimentado como ese sentimiento de vacío en su interior, en su alma. Esta persona, si es una persona que terrenalmente estará bien, pero emocionalmente no. Para los capricornios solteros, es como para esos capricornios que le han pasado mal por la soledad, queriendo tener algo, qué sé yo qué. Prepárate, mi amor, porque te viene una época bastante buena. Vas a conocer a alguien, mi amor, con quien te vas a divertir muchísimo. Para otros, si ya están conociendo a esta persona, pues prepárate porque esta persona promete. Para otro capricornio, esta carta te puede estar diciendo, capricornio soltero, que vas a conocer a alguien en una fiesta, en una celebración. Vámonos con mis capricornios, con personita especial que tenemos, el ángel de balance. El ángel de balance, aquí lo que nos habla, corazón, de que viene mi vida, esta habilidad entre tú y tu personita especial. Vamos a ver de qué se trata esto. Tu persona especial, en un pasado, quiso contigo simplemente un juego, el siete de espada, porque él, ella ya estaba casado. Cariño, tengo para decirte, esta persona, desde la rotura de usted de dos, jamás te soltó. Te dije aquí, el sentimiento esté vacío, que esta persona ha experimentado lejos de ti. Pues prepárate, mi amor, porque viene una cita, viene un encuentro entre tú y esta persona. Quizá por esto era que el arcángel Gabriel insistía en que lo mencionara. Viene la comunicación para los capricornios, un contacto cero, se acaba el contacto cero. Esta persona se comunica contigo y viene un encuentro. Pero prepárate, mi vida, su mayor deseo es darte un abrazo, no sé por qué me están hablando. No, no, no di que de tener sexo, acotarse, darte un abrazo. El mayor deseo de esta persona es darte un abrazo, es darte un abrazo. Te va a pedir perdón, te va a pedir perdón por la manera que me comporté en un pasado. Fui cobarde, te va a pedir perdón. Y aparte de eso, te va a... ¡Wow! 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 Esta persona no solo te va a pedir perdón, esta persona te va a decir que te bloqueó porque fue un cobarde. Aquí hay un bloqueo. Para los capricornios que me digan así, Juana, mira, literalmente, esta persona te va a decir, te bloqueé, te bloqueé porque fui un cobarde, por cobardía te bloqueé. Por cobardía te bloqueé, sobre todo para los capricornios que todavía hoy no sepan por qué esta persona te bloqueó. Él, ella te va a decir que fue una cobardía de su parte. Familia y amigos, prepárate. Parece que aquí hay un capricornio, mi amor, que tiene familia y amigos a favor tuyo. Familia y amigos de esta persona fue lo que animaron o están animando a esta persona a volver a buscarte. Corazón, que abra tu mente, te dicen, y que perdone y aprenda del pasado que viviste con esta persona. Yo siento que esta persona no fue buena contigo, por eso viene pidiéndote perdón esta persona. Corazón, es como que esta persona solo quiso jugar contigo y quiso como que tú te conformara con lo que ella te pudiera dar. Corazón, expresa tu amor, si todavía amas a esta persona, cariño, exprésale tu sentimiento, no se lo vaya a ocultar, porque él, ella, mi amor, viene bastante expresivo, sobre todo para los capricornios que esta persona era como muy literal. Yo siento que tu persona era como muy tajante, capricornio. Eso es y punto. Para cambiar de opinión, lo que esta persona decidía, había que aceptarlo o nada. Es eso o nada. Y siento que esta persona viene pidiéndote perdón por eso, porque esta persona no fue buena contigo. Si tú crees que él vale la pena, ella vale la pena que le des la oportunidad, bien, dásela. Si tú crees que Juana fue un hijo de Johnny loca, entonces sencillamente te voy a decir, perdona. Perdona a esa persona y sencillamente dile no. Mira, yo no tengo nada que, yo te perdono, yo perdono todo lo que pasó, pero no voy a volver contigo, no me interesa lo que sea. Pero perdona, la gente se cree que perdonar te estás humillando. Perdonar no solo hace libre a la persona a la que tú perdonas, perdonar te da la verdadera libertad a ti. Si tú crees que puedes perdonar a esa persona, el más beneficiado, la más beneficiada serás tú, capricornio. Vamos a ver mis solteros, que lo veo de cita, cita, cita. No sé por qué me hablan de citas. Sí. Ay, picarón, 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 picarón. Estás hablando con alguien, estás hablando con alguien y te gusta, te gusta. Solo que tienes miedo, es como que tú tienes miedo a involucrarte. Tienes miedo a volverte, no sé, a involucrar a nivel emocional, cariño. Parece que aquí un capricornio ya fue muy inocente y te hicieron daño, pero cariño, mira, por miedo a que te vuelvan a hacer daño. Yo no te digo a ti que te dé a lo loco, pero por lo menos intenta conocer a esta persona. Esto puede llegar a ser muy bonito y bastante estable. O sea, ve dando a proporción, te vayan dando a ti. Si esta persona te da una copa, mi amor, media llena, pues dásela a tu media llena. Si tú ves que esta persona lo que está buscando es divertirse, pues sencillamente, cariño, dile que tú no quieres eso. Y se acabó. Pero por miedo, mi vida, que te hagan daño, por miedo a volver a sufrir, cariño. No dejes de perder algo tan bonito. Te veo divirtiéndote, te gusta. Aquí hay un capricornio, quizá alguno me diga a mí, si Juana ya nos vimos, pero aquí hay un capricornio que estás hablando con esta persona. Viene muy pronto, para los que no se han visto, no han tenido una cita, viene muy pronto. Vas a aceptar una cita con esta persona. Es que tienes miedo, tú tienes miedo. Y te puedo entender. Tienes miedo que te vuelvan a lastimar. Solo ve poco a poco. Ve poco a poco, cariño. Pero no le cierres la puerta al amor por miedo. Ve poco a poco porque esto puede llegar a ser algo de verdad bonito y estable. Capricornio soltero. Vamos a ver los consejos que te dan los guías, Capri, soltero. ¡Guau! Sí, tú tienes miedo que te vuelvan a romper el corazón. Ya te rompieron el corazón y tienes miedo a ello. Hay mucha química con esta persona. Por eso te dije, ¿viste que te dije? Te gusta, te gusta. Es que yo siento aquí como un flirteo entre Capricornio y alguien ahí que está hablando. Juana, no conozco a nadie. Prepárate porque muy pronto va a entrar una persona que te va a encantar muchísimo. Es como que hay mucha química entre tú y esta persona. Mira, cielo, el universo te puso esta persona en el camino para que fuera feliz. No le des la espalda a esto por miedo. Solo ve poco a poco, cariño. Ve poco a poco. Ay, primera carta sorpresa, luna de miel. Segunda carta sorpresa, conexión. Prepárate, de verdad, si te da la oportunidad con esta persona, ser bastante feliz, cariño. Es como que viene en encuentro entre tú y esta persona maravillosa. Será como algo, como una fantasía. Será como algo ilírico de novela, de película. Pero es que hay una conexión entre tú y esta persona. Siento que hay una conexión de alma entre tú y esta persona. Puede ser que esta persona sea un alma gemela tuya, corazón. Vamos a ver económicamente qué viene para mi Capri esta semana. Me dijeron con esta carta, estabilidad, triunfo. Y tengo aquí el as de espada que habla de triunfo, de victoria. Prepárate, mi amor, porque viene, es un viaje. Aquí vas a hacer un viaje por negocio, pero va a ser un éxito. Wow. Por ejemplo, para mis Capricornios que trabajan con empresa extranjera o trabajan para una empresa extranjera o tienen una empresa que quiere llegar como a más público, a personas del extranjero, mi amor, no sé, del país no importa, donde tú estás, ya sea porque tú tengas una tienda online, un programa online y quieras llegar a mucha parte del mundo. Prepárate para eso porque lo vas a hacer, lo vas a lograr. Si trabajas con personas que, por ejemplo, tienes una empresa y es como una tienda online o da un servicio ahí que tiene que ver con las redes, personas, mi vida, de diferentes partes del mundo vendrán hacia ti. Pero yo siento que es que tú estás luchando por tú llegar a un público mucho mayor que el que tú llegas. Por ejemplo, vamos a suponer, si eres YouTuber, tú quieres llegar a mucha parte del mundo a través de YouTube, quieres volverte famoso, quieres ser famoso en eso, en ese tema que tú tratas en tu canal de YouTube, lo vas a lograr, cariño, lo vas a lograr. Prepárate porque lo vas a lograr. Si tú me dices, no, Juana, tengo una empresa y quiero llevar una extensión, quiero que mi empresa o quiero exportar mi producto, lo que vendo o lo que fabrico a otros países y estoy luchando. Prepárate porque lo vas a lograr, cariño, lo vas a lograr. Tu ángel de la guarda te dice, fe, aquí, fe, o sea, mantén la fe, mi amadísimo Capricornio, y déjale estar. No sirve de nada intentar escalar una montaña descalzo. Vuelve a empezar, renuncia a tu exigencia. Hay un camino más sencillo. Cuando llegue el momento, ese nuevo camino aparecerá. Deja estar. No importa la situación en la que tú estés con tu personita especial, déjale estar, porque esta persona, mi amor, viene por todo, por ti, si así tú lo deseas. Para los Capricornios solteros, mi vida, no importa el tiempo que se ha dilatado en conocer a alguien, corazón. Prepárate, mi reina, mi rey Capricornio, porque más pronto de lo que te imaginas entra una persona a ti. Si es que ya tú no conoces a esta persona, prepáralo. Y a nivel económico, si la cosa ha estado muy lenta, si ya sea que tú tienes tu empresa o trabajes en una empresa o tengas una empresa online y la cosa ha estado lento, no han salido como tú has querido, déjale estar, porque viene crecimiento, viene expansión para ti, mi vida, en todos los sentidos, tanto en el amor como tu economía. Así que Capri, mantén la fe. Mantén la fe, mi amor, no la pierda. Capri, hasta aquí se lo dejo. Si le gustó, denle like, si no déjenlo pasar, que vendrá otro Capricornio que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, Luna Débora 1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Piquenle el link que está debajo del video. Bye, bye, mi amadísimo Capricornio.